El Senado aprobó una medida para impulsar el plan de ayuda. Biden da su punto de vista sobre el proyecto. ¿Cree usted que el tercer estímulo es un riesgo para la economía? No se pierda todo esto que desea hasta el final de este video. ¿Cree usted que el tercer estímulo es un riesgo para la economía? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Carlos Ramírez, profesional tributario, experto en preparación y administración de empresas. Tenemos buenas noticias para usted sobre el tercer cheque de estímulo. El día viernes, el Senado aprobó una medida que permitirá al Partido Demócrata impulsar el plan de ayuda sin el apoyo del Partido Republicano. Los demócratas se mostraron contentos cuando la vicepresidenta Kamala Harris anunció la votación de 51 a 50. El desempate se dio gracias a su voto. Los senadores votaron después de una larga sesión sobre enmiendas que definirán los contornos del proyecto de ley para la ayuda adicional del coronavirus. Chuck Schumer, líder de la mayoría del Senado, habló de la resolución y Schumer dijo Primer gran paso para poner a nuestro país nuevamente en el camino de la recuperación. Así que, los miembros de este partido están trabajando en una unidad para responder con valentía a la crisis, dijo. En estos, estamos agradeciendo el que el presidente Biden haya elaborado el plan de rescate estadounidense. Seguiremos trabajando duro para convertirlo en ley. Ahora, el presupuesto regresa a manos de la Cámara, controlada por los demócratas, el mismo partido, para ver si aprueban debido a los cambios del Senado. Este proyecto de ley se espera que sea aprobado en el mes de marzo, cuando expire la ronda de la asistencia para las personas que están desempleados por problemas del coronavirus. Entonces, todavía no esperemos nada en el mes de febrero. No hay cheque de estímulo en febrero. Hay su reembolso de los impuestos. El reembolso, el tercer cheque, se pospondrá quizás después de abril. Esta decisión se toma en medio de rumores de debilitamiento de la economía estadounidense. Este viernes, el Departamento de Trabajo informó que el mes de enero solo 49 mil puestos de trabajo fueron agregados. Esto muestra la triste realidad, ya que en el mes de diciembre se recortaron 227 mil puestos de trabajo. Esto se debió a que los minoristas, restaurantes, fabricantes e incluso en la área de la salud han despedido personal. Por este motivo, el presidente Biden ha expresado en una reunión de la Oficina Oval con el liderazgo demócrata, a este ritmo se tomará 10 años hasta que se logre el pleno empleo. Eso no es una exageración, es un hecho. También añadió, aprecio que todos hayan venido, porque la urgencia con la que se están moviendo se trata de vidas de las personas. No se trata de solo números. Sabemos que 450 mil personas aproximadamente han muerto a causa del coronavirus. El día viernes, el presidente también habló de seguir con su propuesta de forma independiente. Si los republicanos no deciden aceptar, el mandatario dijo, me gustaría hacerlo con el apoyo de los republicanos, pero simplemente no están dispuestos a llegar tan lejos. Entonces, dijo, es mi preferencia trabajar juntos, pero si tuviera que elegir entre ayudar ahora mismo a los estadounidenses o estancarme en una larga negociación, como la pasada que duró más de ocho meses, entonces no y trabajaremos solos. Eso dijo Biden. Para terminar, Biden dijo, sé que algunos de los congresistas piensan que ya hemos hecho demasiado para enfrentar la crisis del país. Otros piensan que las cosas están mejorando, que podemos darnos el lujo de sentarnos y hacer un poquito más. Eso no es lo que se ve. Es un sufrimiento enorme para el país, con muchas muertes. El país más rico del mundo. El país donde se va la tecnología, el progreso, es donde estamos liderando el número de muertos. Estados Unidos no puede seguir poniendo en una balanza las vidas humanas o el riesgo del valor del dólar. Esto debe diferenciarse. Las vidas humanas no tienen precio. Biden no se quedó atrás y responde, no es solo el impacto macroeconómico en nuestra economía, y nuestra capacidad de competir internacionalmente. Son las vidas de las personas. Las personas reales y vivas que están en peligro, sufriendo, y el gobierno puede solucionarlo. Aquí hay que trabajar, señor presidente. La intención no es suficiente. Queremos hechos. ¿Usted qué opina en este tema? Déjenos sus comentarios. Muchas gracias por mirar este video. Gracias a todos. No olvide de suscribirse al canal, de darle un me gusta a este video y compartir con sus amigos. Además, active la campana de notificaciones para que usted sepa de una nueva publicación. Muchas gracias. Bendiciones. Excelente fin de semana. ¡Gracias por ver el video!